Y desde sus inicios hasta la actualidad, la Escuela de Robótica se ha nutrido de expertos en robótica. Y hoy vamos a conocer a uno de ellos, Jorge Sendlat, que es facilitador del Espacio Maker de Jardín América y referente en general Urquise, que también trabaja en sus propios proyectos, como por ejemplo el hábitat automatizada para controlar el entorno de las plantas y los animales. Mi nombre es Jorge Sendlat, soy facilitador de la sede de Jardín América y referente de la sede de General Urquise. Soy egresado del 2020 del High Maker de la Escuela de Robótica, el cual formó mi trayectoria para poder hoy en día trabajar en Jardín América y en Urquise como facilitador y referente. Me fue forjando como docente. Hoy en día trabajo en varias escuelas, lo cual me permitió ir teniendo una iniciativa en la tecnología, en la robótica, porque cuando yo empecé a viajar de acá de Jardín América hasta Posada, era un mundo nuevo. Y en la Escuela de Robótica fui aprendiendo sobre circuitos, sobre sensores y la creación de proyectos, que eso fue formando hoy en día mi iniciativa en formar un proyecto, el cual me permite tener un hábitat automatizado, la cual a través de sensores de temperatura y humedad puedo controlar una planta o un hábitat de lombrices o de cualquier otro animal por medio de sensores que transmiten esa señal en una pantalla, la cual es una pantalla LCD, o también puedo transmitirlo por medio de un celular, por un módulo ESP8266 que trabaja con Wi-Fi, que permite que esto se pueda monitorear de cualquier lugar donde tengamos Wi-Fi y poder accionar una bomba si necesitamos regar una planta o darle otra acción, por ejemplo, si necesitamos apague la bomba a distancia o que prenda cuando sea necesario, de forma automática o manual. Ese es el proyecto que estamos llevando a cabo con los facilitadores de la sede de Autisa, el cual es algo que nunca tuve pensado realizar y desde que empecé a estar en el mundo de la robótica y la red maker, me permitió tener los conocimientos para llevar a cabo, acoplar la tecnología y el ambiente para poder tener de forma automatizada un proyecto en el área de la naturaleza.